Esta función te va a encantar y es que teniendo mi teléfono celular con modo claro voy a tener un wallpaper Sin embargo cuando activo el modo oscuro me va a aparecer otro fondo de pantalla ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y como te dije al inicio cada vez que tú pongas tu teléfono en modo oscuro va a cambiar el fondo de pantalla Aquí estoy con el Xiaomi 13 Lite que estoy como mi teléfono personal Aquí te puedes ver mi fondo de pantalla en una combinación de verde, blanco y plomo Pero cuando yo lo ponga en modo oscuro mira lo que va a pasar modo oscuro Y como te das cuenta el wallpaper ha cambiado en esta ocasión en un tono gris con un tono negro puro Que si tienes una pantalla OLED, AMOLED te va a ayudar en el consumo energético Está bastante interesante ¿verdad? Y para confirmarlo lo voy a cambiar nuevamente aquí a modo claro Y te vas a dar cuenta que mi fondo de pantalla ha cambiado Fer ¿Cómo has hecho esa magia? Pues es bastante interesante Lo único que tienes que hacer es descargar una aplicación de la Play Store Aquí vamos a ir juntos a la Play Store Y vamos a ingresar directamente por aquí Y es esta aplicación que se llama Darkinator Lo único que tienes que hacer es instalarla y una vez que la abrimos nos va a aparecer algo como esto Aquí nos aparece Portrait Mode Wallpaper Y solamente vamos a tener que escoger una imagen para el fondo de pantalla claro Y otra imagen para el fondo de pantalla oscuro Aquí vamos a hacer las pruebas completamente desde cero Esta lo voy a escoger nuevamente para el fondo de pantalla claro Cortar Y ahora vamos a ir en el fondo de pantalla oscuro Dark Theme Wallpaper Así que vamos aquí Y vamos a escoger el fondo oscuro De esa manera Le vamos a dar Tab en Cortar Y ahora lo vamos a dar solamente donde dice Set Wallpaper De esta manera Estoy haciendo todos los pasos desde cero para que lo puedan hacer juntamente conmigo No importa la marca de tu teléfono Tienes que hacer los mismos pasos Y luego lo vamos a dar Tab donde dice Definir como fondo de pantalla Listo Aquí vamos a ver si lo queremos poner sola en la pantalla principal O en la pantalla de bloqueo y la pantalla principal En este caso lo voy a poner en la pantalla principal De esta manera Y ahora si cuando yo salga Ya voy a tener activo este wallpaper Y cuando ponga mi teléfono en modo oscuro Se va a cambiar a otro wallpaper Es bastante sencillo Modo oscuro Y cambia el wallpaper De esa manera Bastante interesante ¿verdad? No olvides de suscribirte si te está gustando este video Y este sería el icono de la aplicación Para que tú puedas ingresar de manera directa Y poner el fondo de pantalla que tú quieres Fersabala Me gustan tus fondos de pantalla ¿Qué es lo que puedo hacer? Si te gustan mis fondos de pantalla Ya sabes que lo puedes encontrar en el canal de Telegram Solamente tienes que ir a Telegram Y buscarme como Fersabala Ahí vas a encontrar muchos Realmente muchos wallpapers Y ahora voy a estar subiendo estos dos Del modo claro y el modo oscuro Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo O por aquí al costado El próximo video va a estar buenísimo Y nos vemos la próxima Recuerda, yo soy Fersabala Chao, chao